Que hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confis, el dia de hoy les tengo informacion super importantisima les tengo informacion super importantisima como lo acaban de ver ahi en la miniatura, como lo acaban de leer en el maldito titulo asi es compañeros mios, asi es mis queridos confitones, mis hermanos, esos vatos que me estan acompañando el dia de hoy viendo este video de verdad chicos tenemos informacion super importantisima y es que la verdad el dia de hoy me acabo de enterar que fue hace 6 dias creo si mal no me equivoco o un poco mas yo por lo menos me acabo de enterar no se desde cuando esta esto pero la verdad es que gracias gracias dios mio por haberme hecho enterarme de esto pero bueno en fin chicos como lo acaban de leer tenemos lo que es una nueva plataforma para poder jugar videojuegos en la nube obviamente esta plataforma tiene 3 detalles los cuales tambien se me hacen detalles insignificantes por lo tanto pues bueno siento que son cosas que se pueden mejorar y son cosas que yo le veo bastantes beneficios sin embargo pues bueno obviamente a lo mejor para muchos puede que sean algunos contras porque pues no tienen el dinero vaya no o pues si lamentablemente no pueden comprar los videojuegos en fin a que me refiero con esto a que tenemos lo que es nvidia geforce now asi es mis queridos confis lo que es la compañia de nvidia acaba de lanzar una plataforma donde puedes jugar tus videojuegos mediante la nube asi es pero ojo estos videojuegos los tienes que tener comprados de acuerdo estos juegos los puedes tener o los tienes que tener comprados para que despues los puedas jugar mediante nvidia geforce now y porque estoy tan emocionado si estoy tan emocionado porque la verdad es de que los juegos que yo tengo los he podido probar mediante esta plataforma y la verdad es que van fluidisimos van super fluidos nunca habia podido jugar mis juegos favoritos a este grado de verdad pero bueno de que se trata esto eso se trata mas que nada es una plataforma chicos como pueden ver aqui es una plataforma donde pues bueno obviamente nada mas lo unico que te puede hacer o lo unico que hace geforce now es prestarte una computadora super potente es prestarte una compu asi super potente a lo mejor estamos hablando de una computadora hasta con una tarjeta grafica rtx 2080-2060 pero obviamente no crean que esto es asi como todo color de rosa no obviamente tiene sus detalles ok pero bueno primero empezando por todo esto porque es la segunda vez que grabo este video porque la primera vez no supe por donde empezar realmente estaba super emocionado pero bueno en fin la cuestion es de que pues bueno obviamente la gente de nvidia te presta una computadora virtual la cual esa computadora virtual pues bueno obviamente tiene digamos que los componentes necesarios para poder correr todos estos videojuegos a graficos extremadamente super geniales el unico problema es de que pues bueno tienes que tener mínimo una conexión de internet de 50 megas mínimo osea eso si se me hace asi como que digas wow what the fuck man what's happening entonces yo nada mas tengo 60 megas tengo 60 megas de descarga entonces la verdad es de que me va pues bien sinceramente me va super bien me sorprendio muchisimo pero otra de las cuestiones es de que los servidores estan en estados unidos y parte de europa eso es lo que yo me enteré gracias al video de tortilla squad que lo acabo de ver yo ni siquiera estoy suscrito a su canal ya saben que youtube agarra y te manda ahi videos random para que los veas lo vi y dije oh my god no lo puedo creer no lo puedo creer y dije bueno tiene que haber algún problema tiene que haber algún detalle tiene que haber algo una maldita un maldito obstaculo que nos impida utilizar esto pero no realmente no esto es totalmente gratis no tienes que pagar absolutamente nada obviamente tienes que pagar o puedes pagar una membresia de 5 malditos dolares por un año 5 malditos dolares por un maldito año chicos osea 100 pesotes 100 pesotes mexicanos por un maldito año y es que de verdad esta genial pero bueno en fin según esto lo que platicaba lo que platicaba pollo de precisamente de este canal de tortilla squad es de que afortunada bueno desafortunadamente todavía no hay servidores en latinoamerica pero hermano para que quieres servidores en latinoamerica si va de maravilla de hecho chicos yo ya probé el juego de rainbow six porque obviamente yo tengo el juego de rainbow six aquí en la pc ya se los había comentado tengo el juego de black desert online osea estamos hablando de black desert un juego que te pide demasiados requisitos para poder jugar en una computadora que te pide unos requisitos extremadamente asi como que dices no mames no no extra no asi es como que muy orbitales pero si te pide unos requisitos pues bastante decentes mayor que decentes para poderlo jugar y eso jugarlo a graficos digamos medios altos a 30 fps y miren que black desert online es de los juegos que tiene de verdad unas texturas y unos gráficos impresionantes ya que le han hecho una remasterización en la cual esa remasterización te pide que tengas ya una tarjeta gráfica mas chingona ram tarjeta madre procesador etc etc y la verdad es de que lo pude correr con esa remasterización con esta plataforma chicos de verdad estoy super contento estoy super emocionado y es que de verdad osea yo les puedo decir les puedo asegurar que esto esto va a evolucionar y va a revolucionar todos los malditos videojuegos en fin la cuestión es de que puedes descargar esta plataforma totalmente gratis te vas a la página de nvidia le pones de hecho le puedes poner nvidia geforce now vale le puedes poner nvidia geforce now y ya te va a decir ahí que bueno que vayas directamente a la página te va a aparecer precisamente esta página que estamos viendo aquí vale obviamente puedes jugar hasta los juegos gratuitos destiny downless osea este si es de paga creo pero bueno los puedes jugar y los puedes jugar a 60 fps dependiendo de tu red yo los puedo jugar a 720 a 720 60 fps y yo estoy feliz de la vida porque los puedo correr a 720 60 fps estoy feliz de la vida confis entonces pues bueno vamos a ver vale esos son uno de los juegos vale aquí como pueden ver vale esos son los juegos en jun en jun o bueno que están ahorita que están ahorita accesibles o un pedo así entonces la verdad es que son demasiados buenos hasta hasta witcher confis pueden jugarte witcher 3 pueden jugarlo aquí si tú ya lo tienes comprado en steam o lo tienes comprado directamente en alguna cuenta etc pues lo puedes jugar aquí sin ningún problema vale entonces que es lo que realmente necesitamos nada más necesitamos crearnos una cuenta vale necesitamos crearnos lo que es una cuenta en nvidia si ya tienes una cuenta de hecho puedes ingresar con tu cuenta de google con tu cuenta de youtube puedes ingresar aquí a lo que es geforce now puedes ingresar aquí sin ningún maldito problema pero bueno aquí era lo que yo les quería decir vamos a ver vamos a ver primeramente y discúlpenme si se alarga demasiado este video pero quiero que quede pues la mayoría de las cosas claras y cualquier duda en los comentarios puedes ingresar ya sea bien de manera gratuita pero aquí está lo que es el problema que si entras de manera gratuita nada más tienes una hora para poder jugar y esto porque es ustedes han de decir bueno pero porque nada más una hora what the fuck bueno porque precisamente como geforce now es totalmente gratis pues bueno imagínense la cantidad de gente imagínense la cantidad de gente que está jugando ahorita mediante geforce now y pues bueno obviamente esos servidores precisamente para que no se saturen pues bueno nada más te dan un determinado límite de juego pero pero si tú agarras y compras esta membresía de 100 pesitos mexicanos o 5 dolarucos por todo un año vean por 12 meses con fees puedes jugar creo que en maximal no me equivoco puedes jugar hasta 6 horas diarias ok obviamente si por ejemplo tú agarras en la mañana juegas 2 en la tarde juegas otras 2 horas y en la noche juegas otras 2 horas pues bueno ya acumulaste tus 6 horas o por lo menos yo lo entiendo así hace un momento estaba jugando Black Desert Online remasterizado papá porque quiero recalcarlo Black Desert Online remasterizado que ahorita les voy a mostrar eso y la verdad es de que está súper súper chingón confes de verdad está súper súper chingón pero ya después de un rato ya llevaba media hora jugando y me salió no miento ya llevaba 20 minutos jugando y me salió un mensaje que te manda de manera automática GeForce Now obviamente no te lo ponen así como que en toda la pantallota no sale en la parte de arriba de la pantalla y te dice nada más el tiempo que te queda restante para poder seguir jugando mediante lo que es esta plataforma la verdad es de que yo la verdad chicos yo voy a comprar esto yo la verdad voy a comprar esto o sea es que es que 5 dólares por un año estoy 100% seguro que si esto funciona lo van a aumentar chicos si esto funciona lo van a aumentar pero bueno obviamente eso lo voy a hacer después de grabar este video entonces una de las cuestiones es de que pues bueno digamos que el primer detalle o el primer inconveniente es de que pues si obviamente tienes que tener comprado los videojuegos ya sea bien en Steam Origin lo que es en Epic Games Stores Uplay vale puedes tener comprados en este tipo de plataformas tienes que tener comprado los juegos para después ejecutarlos en esta computadora virtual te metes ya sea bien a lo que es esta de Nvidia GeForce Now vale que es el que tengo yo aquí vale y como pueden ver yo acabo ahorita precisamente acabo de agregar ustedes vieron que agregué Fortnite obviamente es un juego que no juego normalmente pero vean aquí está Black Desert Online y lo que es Rainbow Six Siege vale y aquí como pueden ver aquí está vinculado aquí en una de las esquinas dice que está vinculado con Steam el Black Desert no me aparece que esté vinculado no sé por qué pero aún así cuando ingreso al juego me aparece o me abre lo que es la ventana de Steam no se ejecuta el juego en Steam bueno obviamente cuando tú abres Steam cuando tú abres lo que es esta esta de Steam de la página de Steam en la parte de aquí abajo te aparece que se está ejecutando precisamente Steam entonces al momento de tú agarrar y decirle aquí sabes que quiero jugarlo ok perfecto lo juegas y todo ese pedo pero este no se ejecuta la página de Steam sino se ejecuta como de una manera interna vaya no o como de una manera externa por así decirlo de una manera externa y ya puedes jugar al videojuego sin ningún problema pero ojo chicos era lo que yo les comentaba este juego de Rainbow Six y el de Black Desert además de que tengo también el juego de PlayerUnknown's Battlegrounds esos juegos yo los compré o sea que tienes que tener comprado los juegos puedes comprarlos mediante Uplay de hecho está también lo que es Apex Legends puedes jugar Apex Legends vean aquí está le puedes agregar o que dice que si tienes este juego le pones que si no importa aunque le pongas ay no no lo tengo mejor le doy cancelar no no te preocupes no pasa nada le puedes dar aquí donde dice continuar y te lo va a agregar ya sea bien aquí a lo que es tu este a tu biblioteca pero para poder jugar el Apex Legends tienes que tener una cuenta de Origin tienes que descargar tienes que bueno tienes que irte a la página perdón te vas a la página de Origin te creas una cuenta y entonces ejecutas lo que es el juego ya cuando cuando ejecutas el juego automáticamente va a decir sabes que tienes una cuenta de Origin conéctala perfecto ingresas y te va a decir que lo descargues pero no lo va a instalar en tu computadora no te espantes no lo va a instalar en tu computadora ok ese juego lo va a instalar en esa máquina virtual que te está prestando GeForce Now eso es a lo que se refiere con la nube ok y es por eso que también te pide lo que son más de cincuenta megas de descarga o sea que si tienes cien megas de descarga uff nomá compi nomá compi pues felicidades porque yo apenas con pedos llego a sesentas pero aún así me va fluido jugué Rainbow Six con un pin de nueve confis jugué Rainbow Six con un pin de nueve pueden creerlo un maldito pin de nueve pero bueno en fin que es lo que tienes que hacer vámonos directamente a lo que es la página vale le das aquí donde dice download y lo descargas ya está bien para Windows para Mac ojo chicos que también está para Mac Nvidia Shield y lo que es para Android pero para Android no se los recomiendo sinceramente todavía no todavía no se los recomiendo porque para Android tienes que tener un cable Ethernet obviamente adaptador vale que pueda ir de aquí del Android pueda ir al modem para que de esa manera pues no 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 tengas problemas de como se llama no tengas problemas de conexión y aparte también este tienes que tener un control conectado un control por medio de un cable que si mal no me equivoco estos son por medio de cable OTG vale que pues bueno obviamente este te va a ayudar a poder no tener delay vale no te va a ayudar a no tener delay en los juegos vaya no digamos que en este caso que aprietas el botón y como 3 segundos después suelta el golpe no entonces pues bueno yo lo bajé para mi computadora que es Windows PC que es precisamente este que tengo aquí ya tengo lo que son mis juegos y la verdad es que está súper genial entonces bueno ahora vamos con las contras lo primero es que eso es lo malo que si tienes que tener comprado los videojuegos o los juegos que son gratis los puedes descargar y los puedes ejecutar desde esta computadora entonces si tu computadora es una papa que a lo mejor apenas con pedos tienes una gráfica de 2 GB y tienes 4 GB de RAM posiblemente te pueda funcionar deberías de intentarlo deberías de intentarlo porque es que realmente esto te puede funcionar hasta para cualquier computadora porque vas a jugar en una computadora virtual no vas a jugar directamente en tu computadora entonces esto puede evolucionar es que de verdad de verdad que gracias NVIDIA muchas gracias NVIDIA por todo esto de verdad muchísimas gracias NVIDIA por esta por esta plataforma que acabas de hacer porque lo de menos es comprar el estúpido videojuego para poderlo jugar aunque mi computadora sea una patata frita lo puedo jugar con tu computadora virtual el único detalle es que pues bueno tienes que comprar la membresía de 100 pesos de 100 pesos ahorita ahorita cómpralo porque está de oferta así es de que pues bueno ese sería uno de los primeros digamos contras que yo le veo que tienes que tener comprado el videojuego obviamente yo le veo contra porque pues la gente que no tiene para poderlo comprar porque son estudiantes o porque son morritos o porque por cualquier X cosa pues no tienen el dinero para poder comprarlos pero para la gente que trabaja y puede darse el lujo de comprarse este tipo de videojuegos pues ya lo armaste compadre lo agregas aquí al GeForce Now pagas tu membresía de un año y tomala papá puedes jugar hasta 6 horas diarias papá o sea tampoco yo no ni yo ni yo compis ni yo ni yo que yo estoy después de las 5 de la tarde ya estoy disponible ni yo puedo ni yo me aviento las 6 horas jugando un solo videojuego ¿me entienden? o sea no me aviento 6 horas jugando Rainbow Six 6 horas jugando Apex 6 horas nada o sea juego por ratitos juego a lo mejor una hora dos horas y lo dejo porque hago otra cosa vuelvo otra vez a entrar a jugar otras dos horas y así etcétera etcétera entonces yo siento que ya después lo van a aumentar van a aumentar el precio pero van a aumentar el tiempo de jugabilidad aún así siento que está súper genial pero si sería una de las contras el tener que comprar los videojuegos la segunda es esa contra que pues bueno tienes límite de juego precisamente por la cantidad de jugadores que hay y para que no se saturen los servidores pues obviamente te ponen un límite de juego para que ya no tengan este para que no se estén saturando y no sufras tú lo que es ese lag ok y la tercera chicos la tercera digamos el tercer contra que le puede encontrar es que las grabaciones bueno yo por ejemplo para mí es una una desventaja no porque por ejemplo yo que a mí me gusta grabar los juegos de Rainbow Six este pues bueno obviamente los puedo grabar sin ningún problema o sea lo grababa fluido aún así todo el rollo pero al momento de este de ya eje de ver de ver el gameplay de cómo quedó el gameplay este la verdad es de que queda o sea todo se pixelea todo no sé a qué se deba eso no sé a qué se deba si sea parte de mi computadora o si se deba a que está mal optimizado esto de la grabación dentro del videojuego pero se los voy a mostrar aquí para que vean de hecho ya lo tengo yo vale miren aquí vamos a ver primero el de Black Desert es que de verdad chicos aquí estoy jugando Black Desert en la remasterizada ok estoy jugando Black Desert en el remasterizado y vean esto déjenme le bajo porque está súper fuertísimo esto vale ahí estamos viendo vean o sea es que realmente Black Desert para que yo pueda jugar a Black Desert a 60 FPS está cañón porque si yo le pongo y estoy jugando en la remasterizada estoy jugando en los gráficos remasterizados si yo juego en mi computadora el juego remasterizado así ahorita así como tal mi computadora casi explota y vean aquí no chicos o sea obviamente la grabación como pueden ver de repente se pixelea si obviamente la grabación de repente se pixelea pero siento que eso es una pequeña utilización que tienen que hacerle los chicos de NVIDIA pero de ahí en fuera o sea es que es impresionante estaba súper emocionado el estar jugando estaba súper emocionado el estar jugando Black Desert con gráficos remasterizados de verdad es que ni yo me la creía chicos entonces sinceramente para que yo pueda jugar ese tipo de juegos en la versión remasterizada está súper súper complicado y lo que es la plataforma de GeForce Now realmente me lo permitió o sea realmente me lo permitió dije no es que esto es fenomenal vale la pena 100% recomendable y de verdad deberían descargarlo probarlo chicos de verdad o sea es que es más o sea descargalo aunque tu computadora sea una patata descargalo baja un juego gratis de Steam vale de los que ahorita está gratis Apex Legends que es el que está pegando descargalo y pruébalo en tu computadora y vas a ver que a lo mejor puede que jale digo no te lo puedo confirmar porque mi computadora pues no es de digamos afortunadamente no es mi caso pero puede funcionarte porque estás jugando en una computadora virtual me entiendes entonces pues bueno pero así tienes que tener en cuenta tu conexión a internet no juegues con conexión de wifi porque te va a ir de la chit tienes que jugar con Ethernet ok para que jale todo el internet necesario entonces como pueden ver chicos la verdad es de que la grabación de repente ahí como pueden ver se pixelea muy muy cañón pero aún así aún así yo lo puedo jugar o sea es que realmente puedo jugar y miren que este tipo de videojuegos chicos este tipo de videojuegos son de los juegos que te piden un montón que te piden un montonazo de requisitos para que se vea de esta manera lo que es el juego la verdad es que estaba súper súper contento sinceramente estaba súper súper contento de todo esto vale estaba yo súper contentísimo de poder hacer todo esto la verdad y miren vamos a ver si puedo más acá que todavía no empezaba vale mira por ejemplo aquí vean esto o sea esos son los gráficos remasterizados aquí a lo mejor no se alcanza a percatar mucho porque estoy en el desierto o parte del desierto pero la verdad es de que o sea es que es impresionante la verdad es que es impresionante los gráficos y aquí no se alcanza a ver aquí no se alcanza a ver pero la verdad es que el reflejo de la luz del agua todo se ve uff no confíes la verdad es que no tengo palabras para describir lo grandioso que me sentí jugando esto en serio y discúlpenme que se haya alargado demasiado el video pero se los quiero mostrar ahora vamos a ver déjenme cerrar este vale y vamos a ver el juego de Rainbow Six vale vamos a ver precisamente lo que es el juego de Rainbow Six aquí les voy a mostrar ahorita van a ver ahorita miren el juego me va super fluido chicos es que de verdad cuando entra esta parte cuando yo estoy jugando y entra esta parte se tarda como milisegundos en darme la pantalla y aquí no wey aquí no confis aquí no tengo ese problema vean vean aquí está me he cambiado el ID chicos digo para los que no sepan ya maldita sea ya la regué pero me he cambiado el ID vean aquí está y tengo 9 de pin confis 9 de pin que por cierto de esto les voy a hablar más adelante tengo 9 de pin mis queridos confis tengo 9 de pin como es posible esto tengo 9 de pin y así se fue toda la partida así se fue toda la partida 9 de pin obviamente perdimos pero la verdad es de que no me la creo vean ese es el único detalle que se pixelea al momento de grabar se pixelea y eso obviamente no les voy a subir vean se pixelea lo que es el videojuego no lo sé por qué no sé por qué se pixelea sinceramente a lo mejor me pueden decir es que tu reproductor no soporta esa calidad de video posiblemente posiblemente pero este reproductor que yo tengo no es de Windows es una aplicación externa y este reproductor reproduce hasta 1080 hasta más de 1080 este hasta más de 1080 de 1920 por 1080 para precisamente que no se vea eso y aquí se me pixelea entonces la verdad chicos es de que la verdad el juego me iba super fluido o sea ni siquiera pude jugar bien ni siquiera pude jugar bien por el simple hecho de que las manos me temblaban de lo emocionado que estaba o sea las manos me temblaban de lo emocionado que estaba entonces o sea la verdad es que es impresionante esta plataforma que acaba de sacar precisamente lo que es eh envidia esta plataforma de verdad que es impresionante aquí en esta partida pues obviamente yo me quedo solo vale en esta partida en esta partiduca pues me quedo solo porque digo oh maldita sea no puede ser mis compis estaban muertos pero eso es el único son los únicos detalles que yo le que yo le encuentro que no se puede grabar bien porque se pixelea lo que es el video se pixelea muy cañón no se como hacerlo para mejorarlo no se como hacer para poder mejorar como se llama no se como hacer para poder mejorar esto de que no se me pixele que tienes que comprar los juegos que tampoco no me importa mucho también como se llama que tengas que pagar la membresía para jugar más tiempo no se cuanto tiempo puedas jugar realmente pero o sea aun así tengas que pagar una membresía la verdad es que la membresía esta super baratisima pero eso que tengas un limite de tiempo pues obviamente no esta chido esperemos que mas adelante pues puedan solucionar ese tipo de detalles y pues este como se llama pues bueno basicamente creo que son los defectos vaya no los defectos que yo le encontraría a este a esta plataforma pero de ahí en fuera chicos la verdad es que se los recomiendo 100% se los recomiendo 100% así de que pues bueno mis queridos confis creanme que trate de hablar lo mas rápido posible para que se hiciera menos largo el video pero bueno en fin chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito del día de hoy señores hasta aquí lo vamos a dejar la verdad si tienen dudas ya saben aquí abajo en los comentarios me lo pueden dejar sin ningún problema ah y que por cierto no necesitas tener instalado el videojuego en tu computadora ok no necesitas tener instalado el videojuego en tu computadora cuando inicies el programa te va a decir que lo tienes que instalar descargar y todo este rollo tu le das que si de todas maneras de todas maneras no lo va a instalar en tu computadora lo vas a instalar en la nube que esta ofreciendo Nvidia GeForce Now ok así de que pues bueno mis queridos confis si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y ya haré un tutorial acerca de todo este rollo un poquito mas a fondo de como instalarlos jugarlos y todo este pedo ok así de que pues bueno mis queridos confis yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pichinalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima y ya posteriormente estaremos hablando de la nueva remasterización también del canal así de que nos vemos chicos bye 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 bye